Gracias a todos los y las senadores, senadores, senadoras y representantes a la Cámara de la bancada alternativa, de la bancada progresista, de la bancada de oposición. Un abrazo para todos. Estoy muy agradecido en lo personal. Estamos muy agradecidos en lo colectivo. La alcaldesa me manifestó que tenía un problema de conexión. En este momento no está en las instalaciones de la alcaldía. Manda su saludo. Espero que se haya podido conectar. Y en nombre de todos aquellos que votaron por el cambio y por la esperanza, les envío nuestro agradecimiento y el reconocimiento a su labor. Una labor que, por supuesto, nos llena también de valor en los territorios, pues sabemos que no estamos solos en esta batalla. Hay congresistas que han dado y han entregado toda su existencia a la construcción de un país democrático, de un país en paz, de un país con justicia social, de un país con equidad, con igualdad, de un país donde todos podamos existir, expresarnos, tener posibilidad de emprender los distintos proyectos que apasionan a cada uno de los ciudadanos sin que tengan condicionamientos por parte de las estructuras de poder para poderlo hacer. Un país que le dé oportunidades a la mayoría de la población que está por fuera de las oportunidades. Población en pobreza extrema, en pobreza, en situación de necesidades básicas y satisfechas. Muchas gracias, senador Antonio Sanguino, la representante María José Pizarro, Ángela María Robledo, el representante León Freddy Muñoz. Muchas gracias por sus voces de aliento. A los senadores Feliciano Valencia y Julián Gallo. Victoria Sanguino, muchas gracias por su respaldo. A los senadores, o la senadora Aida Bello, el senador Alexander López, el senador Iván Cepeda y, por supuesto, al senador Gustavo Petro. Y el agradecimiento antes de, por supuesto, referirnos a nuestra gestión, lo he querido enfatizar porque realmente en todo este semestre ustedes han percibido la lucha que hemos tenido que dar y sus pronunciamientos han sido constantes en sus redes sociales, en sus unidades, en sus equipos, en sus partidos, en sus corrientes y particularmente en la propia bancada alternativa. El Magdalena votó por el cambio y ese cambio lo respaldaron en cabeza del proyecto político que nos presentó en las elecciones Fuerza Ciudadana. Es el tercer periodo de gobierno en Santa Marta y el primero en el Magdalena. Estos dos periodos de gobierno en Santa Marta han sido ocho años de lucha constante. Varios de ustedes lo conocen muy de cerca. Agradezco al senador Antonio Sanguino su respaldo de siempre y convocarlos a todos para poner sus ojos sobre este territorio. Muchos de ustedes nos han acompañado en diversas jornadas aquí y han podido percibir directamente cómo este pueblo que fue sometido a un proceso de violencia sistemática en términos estructurales, es decir, de empobrecimiento por la captura de renta pública por las élites familiares que han operado como clanes y que inclusive han tenido prácticas mafiosas a punto que han estado involucrados en la actividad del narcotráfico y directamente inclusive en patrocinar los grupos paramilitares. Quebraron lo público y convirtieron en el Magdalena, un departamento que tiene tanta antigüedad, tantos años, como la República de Colombia en uno de los departamentos más pobres del país. Porque este departamento existió en los albores de la República y luego cuando Colombia fue federal, entre el 52 y el 86, existió como un Estado soberano, el Estado soberano del Magdalena, que integraba Guajira, Cesar, el actual territorio del Magdalena y parte del norte de Santander. Un territorio rico en biodiversidad, aún conserva esa riqueza en biodiversidad. La sierra nevada de Santa Marta, donde viven los pueblos ancestrales, originarios, descendientes de los Taironas, los pueblos de la sierra a los que se refería, querido senador Feliciano, con su sabiduría ancestral, ahí sobreviven en una sierra dividida en tres departamentos. De más de 5.700 metros de altura, con todos los pisos térmicos, lo que significa en biodiversidad, en riqueza hídrica, en oxígeno, en calidad de los suelos, aguas que bajan y tributan a la Ciénaga Grande de Santa Marta, la ciénaga más grande del país, de su característica. Ciénaga que está conectada con el río más importante de nuestro país, el río Magdalena, que da nombre al departamento. Un departamento salpicado por más de 40 ciénagas, desde la Ciénaga de Zapatosa hasta la Ciénaga Grande, en alrededor de 15 municipios tocados por el Magdalena. Y es la paradoja que entonces con tanta agua, y la población no tiene agua, históricamente, tampoco hay adecuado saneamiento básico. 40%, 42% las coberturas de alcantarillado, y un 68% de acueducto, pero no hay agua constantemente. Santa Marta es expresión de eso, porque entregaron el manejo del agua, ustedes lo saben, a una multinacional española por 28 años, que también de contera le entregaron el manejo de los impuestos, violentando eso hasta nuestra propia soberanía tributaria. Una multinacional que se probó por parte de las luchas que dimos, que era corrupta, que sobornaba magistrados, inclusive de las altas cortes, para impedir que nosotros pudiésemos recuperar el manejo de los impuestos y el manejo del agua. Y al hacerlo, obviamente, le entregamos el manejo de los impuestos y esos recursos que empezaron a crecer en ingresos a la propia alcaldía distrital. Y el manejo del agua es una empresa distrital de aguas que creamos. No ha sido fácil, precisamente porque nos entregaron una ruina en la infraestructura. Así la recibimos en el periodo del alcalde Rafael Martínez, también de Fuerza Ciudadana. Nosotros dimos una batalla, yo mismo la encabecé con una acción popular que firmó cerca de 238 mil personas. Tuvimos que ir a Madrid y allá junto con Podemos y el PSOE hacerle los debates en la Comunidad de Madrid a esta empresa, que es el operador de aguas de esa capital europea. Sin embargo, aquí opera como una empresa privada, capturando renta pública. Es decir, que lo que hicieron las élites de este departamento fue no solamente capturar ellos directamente la renta pública y acaparar la tierra, volverse grandes terratenientes a lo largo de cerca de 200 años. Y ahí están más o menos las mismas familias que estuvieron en la época de la colonia, manejando la hacienda, la encomienda, la vita. Y luego los albores de la República, siendo ellos estas mismas familias cruzadas entre sí, los que terminaron controlando el poder territorial. No se elegía gobernadores, sino hasta el año 92 y alcaldes hasta el 86, ustedes lo saben. Entonces, a través de los partidos tradicionales y a través de la familiaridad y a través de la conexión que tenían con las élites del centro del país, pudieron tener el control del poder político de la alcaldía distrital, de la gobernación del departamento. Y, por supuesto, eso les permitió controlar el conjunto de decisiones, recursos públicos, tierra. Pero, en contraste con otros territorios, ese control no les sirvió para desarrollar economías del capitalismo comercial o industrial, sino el capitalismo rentista sobre la tierra. Y, precisamente, ese estuvo dispuesto para la llegada de los norteamericanos que vinieron a la explotación del banano. Y allí surgió la agroindustria del banano y también la primera gran masacre del propio Estado colombiano contra sus trabajadores en el año 1928. Y son más o menos esas mismas élites que estaban por ahí, presentes en esas épocas, ¿cierto? Como en las épocas de la violencia política y como en las épocas de la presencia de los grupos paramilitares. Siempre han estado presentes en la historia controlando el poder. Pero lo perdieron en el año 2011. Nosotros hicimos una transformación de la universidad durante 10 años, desde el 97 hasta el 2006, cuando nos sacaron abruptamente con un montaje judicial de la fiscalía, la judicialización de quien representaba en ese momento una amenaza en ciernes para el proyecto político que estaba en la alcaldía y en la gobernación de aquel entonces, que finalmente terminó reconociendo sus vínculos con los grupos paramilitares. Pues esos sectores que estaban gobernando en la alcaldía de Santa Marta para esas épocas y en la gobernación, vinculados con los grupos paramilitares, fueron los que me sacaron de la universidad y me privaron de la libertad por cerca de cinco años. Y son esos mismos sectores los que estaban en la alcaldía y la gobernación antes que llegáramos nosotros. Y han sido esos mismos sectores los que han continuado hostigando el gobierno popular que el pueblo magdalenense eligió con la votación más alta en toda su historia, casi 350 mil votos en el Magdalena y con la votación más alta en toda su historia en la ciudad de Santa Marta, con la alcaldesa de Irma Johnson, ya por tercer periodo de Fuerza Ciudadana. Claro, no descansan y además su gran preocupación es si estuvimos instalados en el poder de manera continua, cazándonos entre nosotros, controlando absolutamente todo, la tierra, ¿cierto?, para desarrollar un modelo productivo vinculado precisamente a la renta de la tierra, a la ganadería o a la agricultura del banano después de la palma, subsidiariamente de otra serie de cultivos, pero inclusive del narcotráfico. Cuando se fue privatizando todo lo público, terminaron ellos inclusive incidiendo sobre todos esos negociados, inclusive participando de algunas de esas empresas privatizadas y la recuperación de los bienes públicos que hemos emprendido precisamente es también uno de los aspectos que han hervado a esos actores porque evidentemente significa fortalecer lo público. Un territorio para que se desarrolle necesita de Estado. Si no hay Estado, si no hay sociedad civil fuerte, organizada y si por supuesto no hay una agenda de desarrollo que dé continuidad a los proyectos de superación de desigualdad y de pobreza de un gobierno tras otro, pues lo que vamos a tener precisamente es cambios transitorios y han visto que aquí en tercera oportunidad este proyecto es validado por el pueblo. No conforme entonces con haber tenido el control de todo, no respetaron el ejercicio democrático ni en el periodo en que fui alcalde intentaron tumbarme varias veces con contralores de bolsillo ligados a esos sectores de la politiquería tradicional que entre otras en su tiempo quisieron impedir la recuperación de las de los impuestos. Era defendido esa empresa por un por un magistrado, el magistrado Escobar y finalmente llegó a ese caso al magistrado Pretel. A ambos tuve que denunciarlos y precisamente esas denuncias casi me cuestan el puesto aquí porque activaron todos sus mecanismos bien en la procuraduría en la época en que estaba el procurador Ordóñez y la viceprocuradora Marta Castañeda o bien en la propia fiscalía. Luego lo propio hicieron con el alcalde Rafael Martínez y aún conmigo cuando intentamos participar en la contienda presidencial recogiendo dos millones de firmas. En ese tiempo me capturaron y al alcalde Rafael Martínez y lo hicieron con un montaje que no habíamos construido unos puestos de salud que estaban precisamente en construcción y al alcalde Rafael Martínez adicionalmente lo suspendieron posteriormente de su cargo tres meses por presuntamente estar acompañando el proceso de recolección de firmas mío que no era tal porque ya había terminado cuando se dio esa decisión. Pero la incomodidad era que creyeron que no podíamos hacer grandes obras y proyectos. Hicimos una entre tantas, los juegos bolivarianos y precisamente como se hicieron con tanto éxito y tuvo tanto eco este proyecto porque al principio vinieron a hacerle control político con el propio senador Uribe a la cabeza y los sectores congresionales que habían saboteado inclusive que pudiéramos desarrollar estos juegos porque nunca ni siquiera hicieron gestión para aportar un peso y entonces pues a quitarnos del camino inclusive en la inauguración de los juegos que a la postre de la validación de un proyecto de gobierno cuando desarrolla grandes proyectos que benefician la comunidad. Y ahora que hemos ejercido el cargo estos seis meses no han parado en intentar sacarnos del camino. Terminé con unos cuantos procesos precisamente montados por el pariente de Rodrigo Escobar, el contralor Escobar para intentar sacarnos de la alcaldía cuando íbamos terminando esas concesiones. Unos cuatro, luego seis, luego ocho procesos. Pero trajeron un fiscal de bolsillo, un fiscal seccional y a la postre terminé con más de 70 procesos en la fiscalía. Y se han buscado judicializar nuestra actuación de manera constante. La instrumentalización de los órganos de control para sacar a un gobernante elegido por la comunidad, por el pueblo, del ejercicio público. Y para eso obviamente utilizan la fiscalía. Le hicieron durante el fiscal Néstor Humberto Martínez, lo denunciamos. Ahora lo están haciendo durante la fiscalía del fiscal Barboso. Pero ¿por qué los fiscales actúan así de esta manera? Bueno, obviamente son impulsados por los congresistas que están inundados por los clanes políticos sectoriales y que obviamente la defensa de los intereses tiene esta medida para la recuperación del poder y entonces utilizan a todos los sistemas judiciales para intentar sacarnos del cambio más reciente, hacer el montaje con comunicado a bordo de la propia fiscalía, indicando que me iban a declarar extinción de dominio en los únicos tres bienes que posee. Con una decisión productiva de toda una vida y que son una casa de interés social que hicimos inclusive por los recursos del proceso de paz y luego cuando fui rector de un apartamento de 80 metros adquirido sobre planos y luego la compra de una casa de remate judicial que vendí, con la cual compré un lote en un barrio popular para construir la casa de mis hijos que esté hipotecada en barrio. Yo no poseo fincas bananeras, fincas balmeras y poseo acciones en la marina, en el puerto de Santa Marta, no poseo planes, no poseo casas, tujosas en una isla de vivos en Estados Unidos, no tengo casas en paraíso social de ninguna iglesia. Nuestro único patrimonio ha sido resultado del trabajo, es decir, que lo declaramos anualmente, pagamos los impuestos. Para hipotecar un inmueble, evidentemente hay que pasar por un proceso de verificación del banco. Para comprar un bien, un remate judicial, la planta tiene que tener un origen ilícito. Y así ha sido todo en nuestra vida. Pero es increíble que estos que han saqueado a lo público, que se han vuelto multimillonarios, tienen fincas balmeras, palmeras, tienen extensiones de tierra, que alcanzan a conocer su vida, que han ganado, y viven sus tuarios a montajes, a desprestigiar a aquellos que hay que buscar que hasta un puesto centro de salud que lo autorice el Ministerio de Salud, así como para nombrar maestros. Centralismo asfixiante. Pues bueno, no dieron la autorización, sin embargo, la S arrancó esas obras. Responsabilidad de la S. A la postre, tuvieron la autorización. Y de los cinco centros, se hicieron cuatro, otro quedó en obra. Y cuando la Superintendencia de Salud intervino la S distrital, el año pasado, hace casi un año, para quitársela de la administración al alcalde Martínez, hasta ahí llegó la construcción del quinto centro de salud. Pero los cuatro se hicieron y se inauguraron y están prestando un buen servicio. De manera que lo que dice el propio comunicado, que hubo un detrimento y que me enriquecí comprando bienes con esa plata, tampoco hay tal. Porque la plata se invirtió en la construcción de los centros de salud. Pero tampoco yo firmé el contrato. ¿No? Y adicionalmente, me presentan como dueño de 11 bienes. Resulta que están procesando a cinco personas. Al alcalde Martínez y a los gerentes de hospitales y al contratista. Y me han preguntado por bienes en otras ciudades de los 11 bienes. Y resulta que mis bienes están aquí en la ciudad de Santa Marta. En uno, la casa de interés social, en el barrio de la Ciudadela, por tal vez el arco iris, vive mi madre. En otro, el apartamento donde he vivido yo por muchos años. Y el otro, es el lote donde se construyó la casa que habitan mis hijos. Es increíble cómo desprestigia. Y obviamente, queda de la calumnia que tenemos bienes, que los hemos comprado ilícitamente, que los centros de salud no se terminaron, que nos declaran extinción de dominio. ¿Cierto? Que hemos cometido delitos. Pero esto lo hacen de forma altisonante, inclusive en sus páginas oficiales. A través de las redes de los partidos, del establecimiento. Y por supuesto, activamente de todos los políticos que hoy apoyan un régimen que concentra poder y va dejando a los gobiernos territoriales sin las facultades que en la propia Constitución y la ley tenemos. Esto, evidentemente, es toda una estrategia desesperada a nuestro juicio para intentar reconquistar el poder en los territorios donde lo han perdido y mantenerlo desesperadamente a nivel nacional. Yo creo que hay que exigir reglas de juego limpias. Y también hay que poner en conocimiento esto a las autoridades a nivel internacional. Quería contarles estos aspectos porque son recientes y precisamente es toda la estrategia del lawfare de judicializar nuestra actuación e irnos desprestigiando con lo único que tenemos y es el capital de credibilidad. Ese capital de credibilidad se traduce en un capital político y precisamente todos los que estamos aquí somos personas que hemos llegado respaldadas por la comunidad o bien en un proceso de paz, como particularmente lo hacen los congresistas de la FARC. El pueblo, en nuestro caso, votó para derrotar las mafias, las maquinarias y los clanes. Pero estos sectores hacen todo lo posible por atornillarse en el pasado y en el poder. Y para eso, obviamente, le tributan no solamente instituciones tan importantes como la superintendencia de salud que vino a quitarnos el hospital de tercer nivel cuando intentábamos reorganizarlo y sacarlo de esa olla podrida de corrupción en la que estaba en la administración de los clanes Cotes-Diagranados. Aquí los clanes Cotes-Diagranados, Dávila-Bondano, han tenido el manejo de absolutamente todo junto con otros aliados y tuvieron el manejo del hospital público durante muchos años. En estos dos periodos, los Cotes, que estaban en coalición con los Diagranados, sus parientes, pues administraron ese hospital y lo saquearon, lo dejaron con un déficit de más de 50 mil millones de pesos y, en general, unos pasivos adicionales de 84 mil millones de pesos. Nosotros empezamos el proceso de saneamiento de pagarle al personal sanitario y empezar la reorganización del hospital para instalar UCIs allí. Solicitamos al Gobierno Nacional la entrega de un edificio de Salucop que denominamos Clínica de la Vida y lo anexamos para poder organizar 240 UCIs. Y decidimos recoger todos los recursos que tenía en distintos rubros para orientarlos a esta estrategia, a la estrategia de alimentación para el pueblo y a la estrategia de entrega de agua. Y, precisamente, lo que vinieron a hacer corriendo y desesperados cuando apenas teníamos 40 días en la administración del hospital es quitárnoslo de las manos con una intervención de la Supersalud, con el Supersalud, que es un militante del Centro Democrático, es candidato al Senado de ese partido y quien ya nos había quitado el manejo de la S-distrital a nivel del distrito de Santa Marta. Es decir, que ellos hoy, el Centro Democrático, la Supersalud, maneja la S-distrital y el hospital más importante del departamento y venían por todos los hospitales de segundo nivel. Gracias a que hicimos una denuncia pública, gracias al acompañamiento de ustedes, han podido frenarse parcialmente esto. Pero ahora están tramando otra nueva estrategia con la Supersalud, con el viceministro de Salud que viene de haber organizado la red hospitalaria de Barranquilla que colapsó, de la familia que trabajó toda su vida con la familia Char, viceministro de Salud, superintendente de un sector político, cambio radical, del grupo de los Char, superintendente de Salud, es miembro de la unidad legislativa del senador Álvaro Uribe, es candidato de ese partido y quien ya nos intervino la S-distrital y se las entregó a los congresistas coligados con él, quien le dieron nuevas facultades para intervenciones allá en el Congreso, senadores de esos partidos, particularmente el señor, por ejemplo, Honorio Enrique Pinedo y otros más. Y fíjense que lo propio han hecho con el hospital, trajeron de gerente una persona cuestionada por corrupción allí en el hospital del Meta y es una intervención que seguramente no va a resolver nada, pero lo que están preparando el superintendente, el viceministro de Salud, es intentar entonces ahora endiliarnos la responsabilidad a la alcaldesa distrital y al gobernador del departamento por las situaciones que se presenten en el colapso de la red hospitalaria cuando se presione sobre el tercer nivel. Para eso están trabajando, ya nos han mandado cartas haciéndonos requerimientos. Es decir, que iban por toda la red hospitalaria, nos hemos quedado por los hospitales de primer nivel que son casas precarias en la mayoría de los casos, en municipios, son 20, 5 de segundo nivel en Ciénaga, Fundación, PBI, Plato y el Banco y el de tercer nivel que es el hospital Julio Méndez Barrenes. Pues el propósito de ellos era o le quitamos toda la red, ¿cierto? Y si no le quitamos la red, le quitamos la capacidad resolutiva porque resulta que en ninguno de los hospitales de los municipios hay posibilidad de instalar UCI porque allí no hay red de gases solamente en Ciénaga y ahí se está intentando instalar solo 10. Íbamos a organizar para todo el Magdalena 240. Es que en el hospital Julio Méndez, administrado por ellos tantos años, apenas hay 17 UCI públicas y tienen 10 privadas de una empresa que nunca ha funcionado y dice por allí que es una empresa de fachada con 10 UCI que no opera. Es decir que el Estado a nivel departamental solamente tiene 17 UCI. Óigase bien, esto es un asunto que muestra cómo precarizaron la red pública hospitalaria, fueron fortaleciendo negocios particulares y nuestra estrategia ¿cuál fue? Llegar al distrito y fortalecer la red distrital. Entonces, vamos a parar este proceso, vamos a indicar que no están haciendo los centros de salud, vamos a desprestigiarlo y al mismo tiempo vamos a quitarles el manejo de la ESA. Lo hicieron. Y en segundo lugar, vamos a intentar evitar que gobiernen y administren adecuadamente el sector salud. Pues eso es la estrategia de este sector porque nosotros decidimos colocar todos los recursos para recuperar la red hospitalaria. Así como durante 10 años recuperamos la universidad pública y el departamento, así como empezamos a recuperar bienes en el distrito, poniéndolo al servicio de la gente para mejorar su calidad de vida, disminuyendo los índices de pobreza, pues lo propio venimos a hacer. Pero vean toda la estrategia en que van y ellos evidentemente cada día montan una nueva acción para intentar sacarnos del camino, desprestigiarnos, bajarnos la moral. Quiero comentarles que en dirección de esta caracterización que les planteé al principio, pues por eso acentuamos nuestros énfasis en entregar alimentos porque tenemos población en pobreza extrema, en pobreza o en necesidades básicas insatisfechas que llegan más o menos al 47%. Todos estos actores o sectores y adicionalmente el 86% está en la informalidad económica. Lo lógico es que si las personas se les confinan, pues no tienen cómo comer y nosotros no recibimos del nivel central recursos y transferencias para poderlo hacer. Por tanto, decidimos crear un mercado robusto que denominamos mercado popular y solidario. Este mercado popular solidario es un mercado de 42 kilos aproximadamente, también con un kit de aseo que se entrega a núcleos familiares de 4.5 personas promedio. Y llegaron y cubrimos con estos 110.000 mercados alrededor de 500.000 personas, de 1.426.000 habitantes del departamento. Es decir, alrededor de la tercera parte, asumimos nosotros eso. Y tomamos medidas anticipadas a las tomadas por el gobierno nacional. Luego el gobierno nacional decidió concentrar todos los poderes en sí mismo y nos restringió facultades. Y lo ha venido haciendo. La ministra Alicia Arango me ha negado ya dos oportunidades la posibilidad de tomar medidas para toque de queda y prohibir el consumo del alcohol que propicia aglomeraciones. es decir, nos atan las manos mientras dan facultades en otros territorios, aquí no las atan, pero por el otro lado ponen al viceministro de salud, ponen al superintendente de salud a hacer requerimientos. Es decir, es una estrategia muy bien calculada. No los vamos a dejar administrar la salud y vamos a endilgarle la responsabilidad. Pero haber tomado medidas a tiempos de forma anticipada distrito y departamento de manera coordinada, pues llevó a que mediante esto toque de queda, prohibición del acceso a parques, a playas, a discotecas, a lugares de aglomeración, pues nos hubiéramos ganado más de 10 días. Los expertos de epidemiólogos que tenemos alrededor nuestro creamos un comité científico de expertos en epidemiología, en infectólogos, intensivistas y médicos especializados en distintas áreas de la medicina que nos han estado asesorando para acertar en las medidas sanitarias, pues obviamente nos han dicho el haber tomado medidas a tiempo sin duda alguna fueron fundamentales para que los contagios se redujeran. Prácticamente fuimos cerrando fronteras de forma anticipada a otros departamentos. Al mismo tiempo llevar mercados a las comunidades condujo a que la gente no saliera a buscar mercados o comida. Obviamente si esta cuarentena se prolonga, pues tendremos que desarrollar una operación de alimentos. Aquí compramos mercados buscando los mejores precios, mientras que en otras latitudes hay cuestionamientos por los precios, aquí no han podido y por eso es que salen con este tema de los inmuebles además para golpearnos moralmente y a nuestro núcleo familiar para ponernos en incertidumbre que va a ser de nosotros, donde vamos a ir a vivir. Es decir, son parte de sus estrategias inclusive de guerra psicológica, ¿cierto? Pero fíjense que nosotros acá buscamos propuestas con los mejores precios y producimos los mercados, creamos una línea de producción, muchos voluntarios nos ayudaron en ese proceso, fueron, espero que estén viendo los videos de los mercados y del proceso de producción. Ese mercado obviamente fue el resultado de estudiar cuáles son los modelos de mercados en este país y darnos cuenta que con un mercado como los que entregan tradicionalmente la unidad de gestión de riesgo o algunas entidades, pues se alcanza para unos tres días cuando hay una inundación, una avalancha, cinco días a lo sumo, pero no un mes y nosotros pensamos que esto iba a durar más de un mes y por eso hicimos esta bolsa, el mercado popular solidario y lo llevamos a la comunidad. ¿Qué hacían ellos entonces? Entonces creaban un proceso de saboteo estos sectores de los clanes, de las mafias para buscar aglomerar la gente, para que cualquiera fuera a reclamar los mercados en los colegios, en los coliseos y se creara aglomeración y confusión y luego salían ellos a decir que yo propiciaba las aglomeraciones. Era una estrategia también bien calculada porque al principio pensaron que no íbamos a crear ningún tipo de solución de mercado, pero creamos no solamente el mejor mercado popular del país y esto es así porque, bueno, yo vengo de familias populares, sé lo que significa pasar hambre en algunas ocasiones, pues, el trabajo de nuestros padres alcanzaba, no para todas las tres comidas, ¿cierto? Y vivimos en barrios populares y conocimos nuestra dificultad, pero inclusive las que vivían en peores condiciones otros vecinos y por eso pues me parece que este es un tema de dignidad, el mercado tiene que implicarle respeto, el Estado tiene que respetar a la comunidad que le entregue un mercado no dándole una miseria porque al pueblo pues le han venido entregando miseria, estos son recursos públicos que obviamente pueden auditar de manera rigurosa los organismos de control y esta operación la desplegamos en todos los municipios del departamento no teniendo en cuenta si el alcalde era amigo o no era amigo, si habíamos ganado las elecciones allí o no y obviamente lo que el herramienta que nos sirvió para la focalización fueron las bases de datos de orden nacional, es decir, las que tiene el DPS, las que tiene el Departamento Nacional de Planeación y que envían a los departamentos y municipios las del CISBEN entonces escogimos CISBEN 1 CISBEN 2 luego pues hicimos focalización sobre CISBEN 3 personas que no recibieran beneficio de familias en acción eran los destinatarios adultos mayores como espero ustedes puedan observar los recursos del ladrillo y el cemento calculados para mejorar vías o para intervenir alguna infraestructura pues se orientaron prioritariamente a la vida y la vida se garantiza con comida ahora fuimos a todas las comunidades campesinas indígenas entregamos a todas las poblaciones tuvimos que acudir abuelos para llevar los mercados a los pueblos indígenas así lo hicimos en distintas oportunidades para que el pueblo pudiera alimentarse para que a todo el mundo le llegara comida si se prolonga la cuarentena tendremos que repetir esta operación tenemos limitación de recursos no hemos recibido recursos del gobierno nacional para esta operación ellos enviaron unos cuantos mercados para población venezolana que entregamos y algunos más del programa de la primera dama que le dije al secretario del interior coordine su entrega con los alcaldes como determinamos la entrega en PMU municipales cierto ahí están las actas de los PMU puestos de mando unificado donde todas las autoridades definían el procedimiento y después fuimos entregándolo casa a casa esta operación es un gran aprendizaje hay que poner a participar la gente nosotros lo hicimos los comités de alimentos fueron fundamentales espero que en los videos puedan ver personas ahí están voluntarios que hacían parte de todo el proceso de verificación también compramos mercados luego de recibir las mejores propuestas de proveedores 250 mil pesos de un bono de mercado popular solidario que le servía a la familia ustedes pueden ver allí para comprar su mercado ellos escogían los alimentos no licor básicamente alimentos y productos de aseo de limpieza nos ha llenado de satisfacción esta operación solidaria humanitaria a nuestro pueblo a un pueblo que históricamente era maltratado y que le entregaban las élites migajas en un ejercicio de 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 asistencialismo y llegamos a la ciénaga grande de Santa Marta ha sido uno de los últimos lugares donde fuimos a las comunidades palafíticas allí llevamos los alimentos todos los rincones del departamento lo recorrimos y mientras eso hacíamos evidentemente estos sectores de las mafias de los clanes políticos familiares pues lo único que hacían era criticar y desesperadamente buscar ver cómo armaban un lawfare un montaje judicial un desprestigio mediático para evitar por supuesto que esta operación se conociera en Colombia y se pudiera emular también y se pudiera continuar en el departamento en segundo lugar el agua cierto el agua ha sido fundamental para la limpieza en un departamento que ya describí con restricciones de agua creamos el programa agua al pueblo y el programa agua al pueblo pues de manera gratuita así como los mercados llevaba agua que se entregaban en carro tanque sin cuenta en una operación diaria durante meses con comités y los comités y luego creamos un sistema de tanque de 10 mil litros con unas bases unas llaves y la gente se abastecía para llevarse 25 litros a su casa de manera permanente esto fue fundamental para la limpieza para el aseo porque hemos pasado por un periodo de sequía hoy estoy sintiendo aquí en este momento que está cayendo la primera lluvia en Santa Marta en todo este año cierto imagínense en muchos municipios no ha llovido aún y muchos se abastecen de agua de Hawái ahí donde abrevan los animales también los seres humanos hay muchos acueductos que funcionan es con arroyos que se secan en verano eso fue lo que hizo la élite que controló la riqueza y empobreció a la absoluta mayoría de los magdaleneses y claro les incomoda que una persona formada en el sistema público con una visión progresista de izquierda y que reivindica lo popular de donde viene que pues reivindico a mi madre que trabajó en casas de familia para sostenernos por buena parte de su vida o en servicios generales de un hospital público o a mi padre como maestro y de ellos aprendí el trabajo honrado y la importancia de la educación y este pueblo nuestro pues por supuesto tiene esas historias que son comunes cierto lo que no es común es que llegue aquí a gobernar una persona de estas características pero hemos ido avanzando también en la organización de la comunidad a través de comités de agua comités de alimento y eso vamos a hacer para todos los programas del departamento y también en materia sanitaria todas las pruebas que hemos venido aplicando hemos hecho pues mucho más pruebas que la medida nacional eso obviamente al principio nos mostró como uno de los departamentos con más contagio yo dije no importa es preferible que hoy tengamos ese registro y a la postre eso va a tener efectos con posterioridad eso fue lo que hicimos se han ido se han ido muchos entonces hicimos pruebas y tamizajes y obviamente un seguimiento de un rastreo que llaman epidemiológico y obviamente la situación se hizo crítica en algunos municipios no solamente por los problemas de pobreza de necesidad de informalidad económica también en algunos más que otros los compromisos de las autoridades municipales en las aplicaciones de la norma y la propia disciplina social municipios como Pueblo Viejo la situación se agravó pero que hicimos inmediatamente la operación de entrega de 6.600 mercados uno en cada casa el agua que seguimos llevando al municipio la articulación con la alcaldía muy importante el alcalde se enfermó quedó una encargada y con ella también continuó la articulación eso nos llevó a disminuir la curva de contagio y la curva de fallecidos en 10 días no ha habido un fallecido allí la situación en Ciénaga se ha hecho crítica porque hemos hecho llamados de atención al alcalde pues tal vez por poner distancias políticas porque los clanes que están detrás de esta alcaldía los Cotes y demás pues evidentemente lo que buscan en la medida de lo posible es que nos hagamos presencia en los municipios hostilizan nuestra operación de alimento nuestra operación de agua nuestra operación sanitaria y obviamente tenemos que dar las constancias pero hemos insistido por supuesto porque lo que nos importa a nosotros no son las diferencias políticas en este caso lo que cuenta es la vida de las personas sin distingo de condición socioeconómica y de carácter político pero en esa vamos trabajando y por eso fíjense que de las tres ciudades más pobladas y de los tres departamentos más poblados del Caribe Bolívar Atlántico Magdalena Barranquilla Cartagena Santa Marta esta es de lejos el territorio donde las cifras pues muestran un comportamiento positivo si se puede hablar de comportamientos positivos en medio de la pandemia general que vive el mundo y que vive Colombia pero tenemos que tomar estas y muchos más y por eso he pedido facultades al Ministerio del Interior en esta centralización absurda nosotros hemos insistido en que el centralismo asfixia que Colombia debe transitar hacia un escenario de federalismo de autonomía profunda en los territorios los grandes los grandes países este país es un país de un millón 120 mil kilómetros cuadrados aproximadamente de 50 millones de personas no se pueden administrar desde Bogotá desde Bogotá nombrar los profesores desde Bogotá autorizar la construcción de una red pública hospitalaria en puestos centros de salud nada más para hablar de estos dos componentes tan importantes de la vida de las comunidades porque tiene que ser un asunto del manejo de la presidencia de la república temas que deben resolverse a nivel local y departamental pues obviamente esto lo que hace es una concentración o sobre concentración de poder en el centro y una incapacidad resolutiva en los territorios si a esto le sumamos que estamos en un departamento en ley 550 un departamento sin licorera sin lotería porque todas las empresas públicas las quebraron luego las privatizaron las hicieron negocio en las que terminaron ellos por interpuestas personas administrándolos es decir sin ingresos propios es muy difícil garantizar la autonomía aquí tenemos que replantear la distribución de recursos la distribución de competencias ¿no? y sin duda alguna el modelo centralista de departamentos que están en la mitad entre municipios y nación con pocas capacidades resolutivas salvo aquellos que conservaron desde el régimen federal sus capacidades institucionales pero aquí desmontaron el estado de estas élitas pues evidentemente esto nos aboca a discutir no solamente el tema de autonomía regional en las cinco grandes regiones del país sino que nos aboca a la discusión de unas nuevas entidades territoriales en los departamentos convirtiéndolos en estado pero entre tanto llegue ese debate por lo menos no deberían concentrar tanto la presidencia de la república inclusive el ministerio del interior lo que son facultades normativas es decir ni siquiera estamos hablando de recursos sino que el ministerio del interior nos niega tomar medidas que permiten controlar y aislar yo soy partidario que durante un tiempo mantengamos medidas de aislamiento pero de acompañamiento a la población y soy partidario que se le entreguen a los niños y a los profesores dispositivos tecnológicos se mejore la conectividad y se enfaticen a través de plataformas y de capacitación de todo el magisterio colombiano en la modalidad virtual y digital porque la presencialidad pone en riesgo sobre todo en colegios públicos aquí con más de 830 sedes de 174 instituciones repartidas en 28 municipios donde la mayoría de los niños que van están en la pobreza extrema y ni siquiera todos están alimentados con el programa PAE ahora casualmente parte del saboteo para que ustedes se enteren es en pedir que licitemos el PAE y entonces colocan una tutela recusaciones y para eso se presta la propia procuraduría a nivel regional la misma procuraduría que inclusive se pronunció indicando que yo no debería ir a los municipios a entregar a los mercados eso es un centro de producción de los mercados porque cada que iba aglomeraba gente es decir que el gobernador quede aquí confinado en un edificio es una cosa tenaz como utilizan inclusive organismos de control a nivel territorial yo voy a recusar por supuesto a quienes están evitando que el departamento pueda resolver este tema con quien sea pero evidentemente esto es un asunto también crítico y espero que se le dé trámite para garantizar la alimentación escolar porque tenemos además de conter un requerimiento del propio ministerio de educación indicando que no hacemos las entregas de los programas y fíjate que no se hace porque ellos orquestan a nivel territorial y con estos organismos dilatar los procesos es decir se trata que no gobernemos pero en medio de eso no nos podemos quejar hemos salido adelante y hemos avanzado y también evidentemente hemos pensado que estas acciones no pueden ser solamente flor de un día acciones de corto plazo que tienen que ser acciones pensadas para el corto mediano y largo plazo y por eso nos hemos planteado pues un plan de desarrollo que hemos denominado Magdalena Renace es decir que el plan de desarrollo Magdalena Renace impulsa el cambio estructural en el departamento a través de cuatro revoluciones la revolución de la equidad la revolución del trabajo y la productividad la revolución de del medio ambiente o ambiental y la revolución del gobierno popular y estas revoluciones se sustentan en movilizaciones la movilización renace la equidad y la movilización renace la educación la movilización renace la cultura y el deporte la movilización renace el agua y la naturaleza la movilización renace la vivienda y los servicios la movilización renace el turismo y el empleo la movilización renace el campo y la pesca la movilización renace la infraestructura y la movilidad la movilización renace la infraestructura la autonomía territorial, la participación y la transparencia y la movilización, Renace la Paz, los Derechos y la Seguridad Humana. Y una serie de proyectos, básicamente de programas, unos 25 programas y unos 80 proyectos. Parte de estos programas y proyectos, grosso modo, los resumo, tienen que ver con darle acceso a la gente de manera directa a toda la oferta social, para lo cual hay que identificar, cedular, cisbenizar en todo el territorio sin clientelismo y politiquería a la población a través de la estrategia Red Equidad que aplicamos en Santa Marta y fue fundamental para que muchas personas que tenían que buscar intermediación en presidentes de juntas comunales, ediles, concejales, que no están para eso y que eran intermediadores para que se sinvenizara a las personas o que les cobraban inclusive dinero por eso, se puede hacer. Y un programa para todas las poblaciones para restituirles sus derechos. Mujeres por el cambio, campesinos por el cambio, víctimas con dignidad, población afro con derechos, pueblos indígenas con saberes ancestrales para el cambio, jóvenes para el cambio, niñez y por supuesto adolescencia por el cambio, vejez digna, migrantes con derechos, el cambio con diversidad para la población LGBTI, el cambio en la cobertura educativa, buscar llevar a todos al sistema educativo y un programa de alfabetización que hemos denominado Yo Si Cambia, que buscamos a través de esto alfabetizar a toda la población, es decir, al 9% que hoy es analfabeta en el Magdalena. Hay municipios donde tenían bases, inclusive grupos paramilitares, que la población está en el 20 y 25% de analfabetismo. Es una cosa, a mí me parece inhumana, infrahumana, llevar a la gente al conocimiento, a los jóvenes que están en estredad y a los adultos mayores y buscar ampliar la cobertura educativa, pero además impulsar el cambio con calidad en todo el sistema educativo, porque el Magdalena que hemos recibido está en el último quintil de los 32 departamentos, con Guajira, con Chocó y con Amazonas en los peores niveles de desempeño educativo. Entonces, aquí tenemos un gran desafío, hemos convocado académicos como Julián de Subiría y vamos a desarrollar todo un programa de movilización por la calidad educativa, con una constituyente educativa, con todo un programa de apoyo y fortalecimiento a docentes, de capacitación, ¿verdad?, de mejoramiento de la calidad, de la revisión de los planes de estudio, la pertinencia de los mismos, ligadas también a los problemas de las subregiones, a las fortalezas también biodiversas y del territorio, culturales e históricas aquí, en esta tierra de pueblos ancestrales, en esta tierra de Macondo, en esta tierra de Gabo, en esta tierra donde murió el libertador Bolívar, tierra que obviamente tiene que, a partir de todos estos referentes históricos, culturales, construir su nuevo escenario de dignidad hacia el futuro. Y en esa dirección, entonces, también la educación superior, aquí las tasas de cobertura en educación superior son de apenas el 26% de la nación, son del 53% y lo que hicimos nosotros en la Universidad de Magdalena permitió pasar de 2.000 a 10.000, hoy la universidad tiene 19.000, pero estudiantes están concentrados, el 96% en Santa Marta, apenas un 2% en Ciénaga y un 2% para otros 28 municipios. Yo me he propuesto llevar la universidad a las subregiones, y eso es lo que clama el pueblo. Cinco sedes subregionales y en los colegios que modernicemos, también oferta pertinente con universidades públicas de calidad. Nosotros abogamos por que la educación superior pública sea gratuita y universal. Y ojalá los señores congresistas de la bancada progresista alternativa de izquierda de nuestro país pudieran impulsar un proyecto de acto legislativo en esa dirección. Habíamos propuesto inclusive una iniciativa de consulta a todo el pueblo colombiano, un plebiscito por la educación superior pública con gratuidad. Y vean la paradoja, llevé esta propuesta al Consejo Superior de gratuidad y me dijeron que no porque era populista. Lo que pasa es que allí pues quienes están en el Consejo Superior son los delegados del Gobierno Nacional, inclusive con empresarios locales, todos del Centro Democrático, es decir, todos los sectores de la política tradicional ahora hacen parte del Consejo Superior y evidentemente lo que se trataba era de que el gobernador progresista no pudiera hacer una propuesta que fuera acogida que a la postre le íbamos a poner recursos, 3.500 millones estábamos dando para que con las restricciones del gasto en la universidad toda vez que no ha funcionado todo este semestre pues pudieran con esos recursos orientarlos a lo que nosotros pusiéramos y el Gobierno pusiéramos a la gratuidad este semestre y sucesivamente al otro. Yo creo que hay que exigirle al Gobierno Nacional la financiación de la Universidad Pública Colombiana en las matrículas este semestre el subsiguiente por lo menos durante un periodo mientras se trabaja la gratuidad a nivel nacional las cosas en este país cambian para que efectivamente se le garantice a la juventud el derecho a acceder a la universidad y por supuesto a permanecer en ella porque los programas de sostenimiento también son importantes el cambio por la salud que implica no solamente todos los temas de cobertura aseguramiento universal sino también la atención primaria en salud a través de la estrategia médicos del cambio que van a llegar a cada casa equipos básicos de salud a atender a la población muy importante ahora en pospandemia este es un programa que no existe aquí que lo vamos a implementar y que tiene que estar articulado también a la modernización de la red pública hospitalaria de los hospitales del cambio hemos destinado todos los recursos que tenemos para estos programas de gratuidad en la educación superior de alfabetización inclusive de compra de tabletas para entregarle a los niños en sus núcleos familiares ojalá pudiéramos entregarle a los 187 mil no tenemos esa capacidad pero vamos a comprar por lo menos 30 a 35 mil y esperemos comprar mucho más hasta llegar a 50 mil tabletas que entreguemos no a los colegios allí se harán salas sino a los niños y a los maestros entregarles computadores gratuitos para que puedan conectarse plataformas y procesos de capacitación a través de la escuela de transformación digital también la escuela del deporte que es otro programa para fortalecer en los colegios la masificación del deporte la escuela cumbia que es la masificación de la enseñanza musical y las escuelas de convivencia y democracia todas estas escuelas además de la transformación digital son una apuesta complementaria al proceso de formación para formación integral obviamente permitirá ampliar las jornadas y son una barrera de contención al embarazo temprano al consumo de droga al suicidio al alcoholismo al no futuro al pandillismo al bullying es decir la educación tiene que ser la herramienta poderosa de transformación y todos los recursos tienen que situarse allí garantizar una red hospitalaria en condiciones aptas yo no sé si están presentando imágenes de esa magnitud o simplemente pues complementar porque todo esto está en una presentación que habíamos preparado y quisiera ir cerrando pues con los temas de servicios públicos aquí obviamente ese es otro gran desafío fue una lucha la recuperación de la empresa de servicios que maneja agua apenas y no opera sino que simplemente construye queremos que sea un gran operador de servicios públicos y al mismo tiempo pues pueda garantizar entonces mínimos vitales cuando la operación permita esas condiciones yo creo que hay que abogar y parte de las lecciones de esta crisis es que la gente no tiene como pagar los servicios los servicios deben ser públicos fíjense que con todo y el peso que tienen estos sectores del establecimiento político tradicional o de derecha en departamentos como Antioquia nadie se le ha ocurrido nunca privatizar la CPM pero aquí se les ocurrió privatizar todas las empresas de servicios públicos y la empresa de energía y por eso hemos tenido que sufrir esta empresa insufrible que es Electricaribe yo adelanté una acción popular que paró por un tiempo largo la enajenación de la empresa lo que buscábamos era que se entregara esto al manejo de los departamentos se hiciera una empresa pública y que aportara a los municipios aportara a la nación las ciudadanas compraran acciones pero aquí lo que siempre se organiza son la privatización de los activos públicos para que los particulares se incrementen su patrimonio a mi me parece que ese es el peor negocio porque son patrimonios públicos que se hacen con los recursos de los contribuyentes los recursos del presupuesto nacional que le pertenece a todos de manera pues que estamos en la lucha para que esta empresa pueda operar acueducto alcantarillado ofrecer energía energía limpia y digamos competir con la empresa privada que va a entrar a operar en esta jurisdicción otro tema y otra lección que es esta crisis es que hay que garantizar la seguridad alimentaria entonces producir alimentos y por eso nosotros vamos a volcar todo nuestro esfuerzo para trabajar en granjas cooperativas en ejidos hemos encontrado un ejido de 3.000 hectáreas otro de 1.000 hectáreas otro vamos a ver si compramos algunas cientos de hectáreas para entregarle a los campesinos y con esos ejidos asociados en cooperativas entonces cooperativas de producción apoyar con semillas con paquetes tecnológicos asistencia técnica con banco de maquinaria verde cierto para preparar el terreno con sistemas de de riego a través de sistemas de pozo con uso de de tecnologías de para el energía fotovoltaica o energía eólica para provisionar la energía y con maquinarias amarillas para mejorar los caminos y las vías porque salvo las cabeceras municipales de 18 o 20 municipios la mayoría de los otros 12 municipios pues se llega por carreteable y salvo Santa Marta la mayoría de los corregimientos están es en trochas es decir que aquí estamos por allá en el siglo 19 todavía se necesitan varios millones de pesos para poner al día la red terciaria secundaria y primaria pero mientras eso pasa pues con este banco de maquinaria sin poder nosotros a través de un programa de obras públicas articulados con la comunidad ir mejorando las vías y al mejorar las vías para que los campesinos saquen los productos también organizar algunos mercados populares y unos centros de acopio e inclusive nos hemos planteado construir una planta agroindustrial para transformar los productos resultantes de la agricultura en productos agroindustriales que se puedan vender aquí hay un millón y medio de personas pero ni siquiera está asegurado el mercado interno si se hubieran cerrado las fronteras de los departamentos pues aquí no se hubiésemos muerto de hambre porque pues aquí hay que importar todo absolutamente todo de otros departamentos de otros países y pues creo yo que la gran lección para el país es que un país que puede autoabastecerse no puede seguir importando sus alimentos y que tiene que privilegiar la producción pública para la seguridad alimentaria y los excedentes para la soberanía alimentaria exportarlos a otras regiones o a las Antillas menores o mayores o Centroamérica y por eso por esa vía obtener una cadena de valor entonces ir poco a poco trabajando en nuevas apuestas productivas agrícolas que no sean solamente las tradicionales que generan empleo a miles pero tenemos que ir buscando la transformación aquí lo único que se transforma es la palma porque no hay transformación del banano que se produce hace 128 años ni el café que entró a Colombia por aquí y es de excelente calidad el de la sierra producido por indígenas pero tampoco se transforma ni siquiera se está tostando aquí ni en Colombia creo más del 3% de todo el café que se produce hay que transformar nuestros productos y pues aquí hay un gran desafío el abastecer los mercados internos el garantizar la seguridad alimentaria por eso nos hemos planteado la conformación de una empresa departamental de alimentos también que se articule a esta propuesta y todo esto nos debe generar empleo por supuesto un turismo sostenible un turismo más pensado en los parques naturales en nuestra cultura en los pueblos ancestrales en las rutas de Macondo en nuestra música cumbia que pues nació aquí y se ha exportado por el mundo entero el vallenato que es del Magdalena Grande es decir aquí se puede construir un nuevo modelo turístico no pensado como el tradicional modelo que de los grandes edificios para los grandes operadores eso está bien si llegan bienvenido pero lo importante aquí es buscar democratizar el acceso al empleo estable empleo bien remunerado no el empleo informal y por eso toda la riqueza biodiversa que mencioné al principio de la sierra de museos de ser habilitar la línea férrea tenemos un corredor férreo que conecta Santa Marta y anteriormente lo conectaba con Bogotá la red de la sabana de Bogotá veniera hacia Santa Marta y pues ya en Bogotá la están aprovechando para un regiotren ¿por qué no se aprovecha en el Magdalena y lo hemos propuesto para que se conecten municipios como Fundación Aracataca Zona Bananera Ciénaga y Santa Marta y la movilidad de sus pasajeros no solo carbón ¿cierto? un carbón que el polvillo contamina el pueblo por donde atraviesa mata animales y a ciudadanos y poca es la compensación que se recibe pues si van a seguir en este negocio ¿por qué no combinar con la movilización de mercancía de los productos de la habilitación del suelo que hagamos en nuevas zonas que se llegue que lleguen a esos centros de acopio a esa planta hemos planteado ese transporte por el corredor férreo hacia el puerto de Santa Marta donde el distrito y la gobernación tienen asiento junto a familias tradicionales que fueron los que compraron las acciones del puerto que está privatizado para varias décadas pues hemos planteado al gobierno nacional la habilitación del corredor férreo y es necesario también pensar en un proyecto férreo que conecte al Caribe colombiano para mover personas ciudadanos pero esto seguramente será para largo plazo pero el corredor férreo aquí está listo y varias veces se planteó el proyecto sin embargo en su debido momento uno u otro se atraviesa en el camino para ver cómo impiden que proyectos de esta magnitud que tributan a la economía y obviamente al turismo porque el turista se va a poder movilizar por el corredor de la ruta de Macondo y esto va a generar una nueva economía llevando el turismo que está concentrado hoy en Santa Marta a Ciénaga a Pueblo Viejo a Sitio Nuevo en la zona Palafítica a Zona Bananera Aracataca y Fundación y también las rutas hacia el sur en la denominada Depresión o su región Mompocina bueno ahí tenemos múltiples desafíos obviamente para generar unas nuevas apuestas productivas de emprendimiento y obviamente de sostenibilidad para el cuidado del agua fuentes hídricas para la calidad de vida nuestra para el abastecimiento para la agricultura y esto nos supone también un cambio en la autonomía territorial la presencia del gobierno en los territorios la participación de la gente en un sistema de gobierno popular cierto y de soberanía popular de poder popular en última instancia que es lo que consideramos tiene que ser la base de el fortalecimiento de la democracia que el pueblo se empodere de sus propios asuntos que conozca de la propuesta del candidato y vote por ella el plan de gobierno y luego que ayude a construir participativamente el plan de desarrollo no pequeños círculos toda la población y luego que ayude a distribuir los rubros gruesos en presupuestos participativos y luego que participe inclusive en la ejecución de pequeños proyectos y haga seguimiento y acompañamiento a la gestión de los mismos cierto a la supervisión a la abeduría para que se invierta hasta el último peso que utilice tecnologías que se formen hemos planteado una escuela de formación de liderazgo político y social la creé cuando fui rector de la universidad la impulsé cuando fui alcalde y esto fue fundamental para ir generando un relevo generacional el doctor Martínez pertenece a los liderazgos formados en la universidad del Magdalena llegó a la alcaldía es el primer egresado de la universidad del Magdalena yo soy egresado es de la nacional de Bogotá y fue el primer egresado de la universidad del Magdalena la universidad pública producto de ese proceso de transformación la doctora Virna Johnson trabajó con nosotros también por muchos años en la universidad y es producto también de ese proceso es decir formar los ciudadanos es clave para empoderar nuevos liderazgos aquí lo hicimos y se han formado nuevos liderientes sociales muchos de los cuales luego arribaron a las candidaturas en movimientos alternativos parece que el empoderamiento a través de un sistema de asambleas democráticas de gobierno popular y luego la escogencia de delegados la creación de comités permanentes por sectores en la educación en la salud la cultura el deporte el ambiente el agua aún para los temas de seguridad para que la ciudadanía participe y que luego esos delegados sean los representantes del pueblo para la interlocución con los programas de la gobernación y obviamente los consejos cumplen el papel que institucional y constitucionalmente tienen pero esto representa a la comunidad y la comunidad los puede cambiar a sus representantes tantas veces como quiera y obviamente esto empodera la implementación de los programas de los proyectos y siembra en el territorio la democracia que es tan fundamental para que efectivamente podamos transitar a un departamento con paz y con una sociedad civil robustecida el paramilitarismo que ha sido la herramienta que han utilizado los sectores del establecimiento político regional para ir eliminando a los contradictores a los líderes sociales se pierde un líder social se pierden años de formación años de escuela años de conocimiento años de credibilidad se destruye el tejido social por eso aquí hay una serie de iniciativas para rodear a los líderes sociales para garantizar la protección y su defensa como actores fundamentales para la construcción de la democracia en el territorio y obviamente una serie de iniciativas para ambientar los procesos de paz de reconciliación no solamente los PDE que son producto de los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC sino también garantías de derechos colectivos a las comunidades y obviamente la superación de las violencias para garantizar el cambio hemos pedido como lo dijo el senador Petro la recategorización de un grupo armado organizado el reconocimiento que son grupos paramilitares o como lo dijo el senador Cepeda narco paramilitares a estos que llaman conquistadores de la sierra o los pachencas y que hemos exigido en distintos consejos de seguridad y a todas las altas autoridades empezando por el propio presidente de la república el ministro de defensa el comandante de las fuerzas militares del ejército de la fuerza de la policía nacional de la armada y a nivel de la jurisdicción permanentemente por mi parte por la parte de la alcaldesa que este grupo se recategorice para que al ser considerado un grupo paramilitar un grupo armado organizado pues se persiga con todas las capacidades del estado no simplemente con las de la policía y esas exigencias reiteradas y obviamente los resultados que en medio de esa lucha se van dando a nivel territorial por las autoridades pues nos ha puesto en su mira entonces nos ha puesto en la mira de las mafias y los clanes políticos familiares las mafias políticas que inclusive han estado ligadas al narcotráfico y han estado gobernando y varias investigaciones que tienen varios de los jefes de esas familias que han estado en el poder inclusive condenas por parapolítica y adicionalmente los narcoparamilitares es decir es una situación tensa y a eso abrele la persecución de los propios partidos políticos de la derecha y de contera los órganos judiciales o de control a nivel territorial y a nivel nacional pues la propia fiscalía pero aquí estamos dando la lucha creo que el pueblo manteniendo la constancia pues llegaremos a la victoria venceremos pero no es sencillo no es sencillo sobrevivir en estos territorios cierto y defender lo que hemos defendido un modelo de cambio constante y permanente que favorezca a miles y la validación ahí está no solo en las encuestas que diferente a entidades territoriales y a proyectos políticos que tienen copiosos planes de medios a nosotros no han expuesto al escarnio público por contratar dos o tres asesores con sumas módicas de ocho o diez millones de pesos mientras ellos se gastan miles de millones de pesos en sus campañas publicitarias para maquillar la realidad y ahí no les dicen nada es decir es una cosa que obviamente sorprende pero la gente se da cuenta es decir por mucho que ellos digan por mucho que maquillen la realidad aquí en el municipio la comunidad empieza a percibir los cambios y necesitamos de su acompañamiento y de toda Colombia para hacer lo posible porque evidentemente tiempos nuevos tiempos de cambio son los que se requieren en nuestro nuestro departamento en el Caribe y en Colombia entera para que el pueblo tenga equidad tenga acceso a derechos tenga igualdad justicia social para que nuestros territorios sean sostenibles y gobernados por gobiernos con capacidad decisoria y resolutiva y con recursos en las regiones que es donde vive la mayoría de la población para que los jóvenes no se le cegue en primavera sus sueños por la violencia o por un sistema que estructuralmente los violenta al excluirlos de la educación superior para que los formamos los llevamos al bachillerato para luego decirles que no tienen derecho a los 17 años de seguir sus vidas en el sistema educativo sino que tienen ya que buscar emplearse en la informalidad y muchas niñas salir de sus hogares a otro hogar que se improvisa sin haber resuelto también sus propios proyectos de vida aquí ha habido una violencia física y estructural y tiene que resolverse es con un nuevo modelo que priorice a las mayorías a los ciudadanos para que todos podamos tener el derecho a la alegría ¿cierto? a poder realizar nuestros sueños en eso estamos por estas tierras obviamente sabemos que apenas esto empieza estamos en el séptimo mes ya hemos invitado a que nos acompañen distintos sectores y actores con experiencia en lo público también para que le pongan lupa a las actuaciones nuestras de los secretarios de las de las de los hospitales en los colegios que hacen parte del sistema departamental en el distrito y en los municipios la comisión de moralización como ya lo había mencionado también senador Cepeda y a todos ustedes le pedimos que hagan parte de todo este proceso de seguimiento aquí pues en este momento estamos despojados de la red hospitalaria distrital del hospital de tercer nivel intentan hacerlo con los de segundo intentan por supuesto desdibujar este proceso en términos sanitarios e intentan también ¿no? desdibujar nuestra condición de servidores públicos honestos al servicio del pueblo pero pues es parte de la lucha lo dijo Leon Freddy pues cada problema de estos se vuelve un desafío y aún una oportunidad y yo le agradezco a todos los congresistas que han sido tan solidarios durante todo este tiempo con nosotros porque han logrado también en algunos casos llamar la atención en sus debates frente a lo que pasa aquí y esto lo iremos midiendo en el tiempo va poniendo controles ellos no se miden pero en la medida en que nosotros no desfavizcamos en el territorio ¿cierto? y en la medida en que ustedes nos sigan acompañando yo los quiero invitar casi a constituirse en una especie de mesa de acompañamiento para esta revolución que estamos impulsando en el Magdalena para este proceso que se basa en obviamente la movilización popular y en poner el Estado al servicio de la gente de las mayorías yo les pido que que estén casi como una mesa permanente porque no tenemos aquí pues los congresistas del Magdalena están al servicio de esa estrategia que ya hemos cuestionado necesitamos de su acompañamiento para que también podamos obviamente tener éxito en la gestión porque a la postre lo que nos interesa es que tres años y medio después porque ya avanzamos en un primer semestre la gente diga valió la pena no vender el voto valió la pena derrotar los clanes y las mafias ¿cierto? y apostarle a un proyecto como el que nos validó en las elecciones el de la fuerza del cambio y impulsar durante estos años todo un sistema de empoderamiento de la ciudadanía para que lo que no podamos hacer en estos tres años y medio queden contenidos en una agenda en un plan estratégico hacia el 2050 y gobiernos sucesivos sigan profundizando en estos cambios estructurales en lo social en lo ambiental en lo productivo en lo institucional y como como está sucediendo en la ciudad de Santa Marte que esto también pueda ser un referente en lo positivo y en lo que también ha sido crítico de lo que hemos venido adelantando muchas gracias y pues si nos gustaría que antes que cerráramos además de agradecer la generosidad de su tiempo pues escuchar a varios de ustedes porque muy seguramente tendrán algunas acotaciones o apuntes o preguntas y ojalá pudiésemos escucharlos y absorberlas porque también este video nos queda y esperamos compartirlo con todos los ciudadanos del departamento un abrazo para todos y todas muchas gracias Carlos nos has dado una lección muy detallada de alta política de alta gerencia pública y de compromiso con con cambios verdaderos en el magdalena que es un inmenso referente para para el país no sé si con nosotros está birna johnson la alcaldesa de santa marta si está birna quisiera darle unos minutos para que nos salude por supuesto y para también expresarle nuestro respaldo nuestro afecto nuestro compromiso con la gestión que ella está adelantando la primera mujer alcaldesa elegida popularmente así es y creo que es la primera mujer alcaldesa de santa marta así que un abrazo inmenso birna y bueno tienes la palabra para que también des tu saludo y tus y tus reflexiones y luego hacemos una rondita con los colegas y vamos cerrando porque ya estamos sobre las 8 de la noche y y y bueno el tiempo también es un recurso limitado que hay que saber administrar birna un abrazo tiene la palabra gracias gracias buenas noches a todos bueno inicialmente no me pude conectar tuve algunos problemas técnicos pero lo importante es que ya ya pude conectarme un saludo fraterno a todos los que están en este momento conectados a los congresistas cada senador cada representante que nos ha expresado su apoyo de verdad muchísimas gracias sabemos que todos compartimos que la forma de hacer política de una manera diferente es posible lógicamente saludo también al señor gobernador buenas noches y esa forma de hacer política diferente es lo que nosotros defendemos nosotros agradecemos el respaldo que hoy nos están dando es un respaldo que nos da todavía más ánimo más fuerza para seguir adelante sabemos que a todos nos motiva el sueño de equidad de progreso para nuestra gente y también sabemos que cambiar o que producir cambios no es fácil pero que si lo hacemos en equipo siempre resulta más sencillo y es lo que estamos haciendo aquí gobernación y alcaldía trabajando en equipo en armonía y vamos a seguir trabajando siempre enarbolando las banderas del cambio que es lo que nos permite lograr los ideales que el pueblo samario y magdalenense se merecen por los que el pueblo votó lo que decidió en las urnas y vamos a seguir luchando por ellos este es un un gobierno de cambio que comenzó en el año 2012 cuando Carlos Caicedo fue alcalde de Santa Marta y cuando Santa Marta de verdad supo lo que era un cambio supo lo que era tener esperanza poder ser una ciudad diferente una ciudad que estaba olvidada por muchas muchas décadas y que pudo ver desde el año 2012 que si era posible tener una vida más digna así que yo creo que estamos justo en el momento de seguir luchando por la reivindicación de los derechos el derecho a la igualdad el derecho a un medio ambiente sano el derecho a la educación gratuita el derecho a que a que la gente pueda vivir mejor a que se pueda tener una vida más digna nosotros acá en toda esta pandemia esta crisis también estuvimos dando mercados y bonos solidarios pudimos a través de la reorientación de las rentas comprar alrededor de 50.000 ayudas bonos y mercados solidarios que han beneficiado a unas 200.000 personas aproximadamente también hicimos una ruta del agua porque como ustedes saben tenemos desabastecimiento de agua que además es una una problemática que sabemos que con la ayuda de Dios vamos a poder resolver en este gobierno y ahora más aún cuando con el gobernador hemos firmado un convenio en el que la gobernación aporta para esta solución de la problemática del agua en Santa Marta nosotros durante esta pandemia recorrimos todos los barrios que tenían esta situación más difícil más crítica y pudimos garantizarles agua en el intenso verano que tuvimos justo que coincidió con la pandemia también pusimos al servicio albergues para los habitantes en situación de calle pusimos dos albergues al servicio pronto vamos a tener un hogar de paso para la mujer maltratada para la mujer que justo también por esta crisis ha tenido en su casa un hombre maltratador un hombre que la está que la está golpeando la está maltratando vamos a tener ese hogar de paso para que las mujeres puedan tener esa tranquilidad en ese hogar de paso y en lo que tiene que ver con el plan de expansión para poder organizar compra de UCIs estamos también trabajando de manera articulada el plan de expansión Magdalena Santa Marta en el caso de Santa Marta estamos tramitando también ante el Ministerio de Salud ante este centralismo que siempre nos apabulla unos unos a unas autorizaciones unas solicitudes para poder avanzar en comprar 35 ventiladores o 35 camas UCI y la verdad es que nosotros vamos a seguir aquí luchando en armonía en equipo Gobernación Alcaldía por nuestra gente con mucha fe con mucho entusiasmo con mucha esperanza resistiendo tanta persecución resistiendo y defendiéndonos ante los entes de control aquí todo el tiempo es lo que nosotros hacemos pero también no nos dejamos desenfocar no dejamos de tener ese foco que es siempre luchar por nuestra gente y por una calidad de vida mejor para ellos y por una vida más digna muchísimas gracias a todos y les mando un abrazo muy muy fuerte bueno yo le voy a pedir que les demos un aplauso a estos a estos dos extraordinarios seres humanos gobernantes comprometidos con estos proyectos que nosotros también defendemos me había pedido la palabra Aida sí solamente es para felicitar a Carlos la exposición amplia que nos ha hecho yo creo que hay cosas bastante positivas y preguntarle qué ha hecho el señor interventor del hospital porque vamos a seguir mirando a ver qué es lo que van a hacer con semejante pues intromisión en la vida realmente del departamento creo que vamos a seguir en la mirada pero quisiera saber qué es lo que han hecho no hasta hoy no han hecho absolutamente nada no han presentado ni siquiera el plan no han presentado el plan y lo que hemos escuchado son quejas de los propios trabajadores no no ha habido absolutamente nada ni siquiera intervenciones para organizar UCI porque estaba mencionando como siempre manipulan y maquillan la realidad unas UCI que ya conté allí que era de una empresa que ya las había montado años atrás y que increíblemente no operan unas 10 pero no hay absolutamente nada y obviamente pues el distrito de Santa Marta ya le ha hecho algunas visitas y hay problemas inclusive de de contagio hasta en el personal problemas de gestión en medio de la de la pandemia por parte del propio de la propia herencia del hospital obviamente ellos mismos no se van a hacer como el harakiri y poner eso en evidencia por eso tenemos que tener una abeduría muy fuerte sobre ellos muy bien yo creo que es necesario seguir sí sí así es muy bien algún otro de los compañeros y compañeras quiere Ángela María y bueno me encanta que la alcaldesa se haya podido convictar es también un gusto es un orgullo saber que estas mujeres que están en estos en estos papeles tan importantes están haciendo tareas yo te he visto en los medios de comunicación como el gobernador llevando agua a los lugares mostrando cómo hay que lavarse las manos hablando con la gente haciendo pedagogía y eso me parece absolutamente hermoso digamos frente a otras a lo que tenemos en el orden nacional que es un presidente parqueado en su a manera de un reyesuelo sacando y sacando decretos y ustedes peleándosela día a día entonces muchas felicitaciones también una alegría Virna y lo mejor lo mejor para la tarea al gobernador pues muchas gracias de verdad es una es una cátedra de geografía de literatura de historia de filosofía de historia política muy importante es como sumergirnos en lo que es esa magdalena que ustedes aman y por la que trabajan me interesa mucho y bueno ya será más adelante el gobernador porque en esta época en la que estamos leyendo tantas cosas en el mundo entero y en especial a las mujeres feministas se asoma con mucha fuerza el poder de lo comunitario y de lo común y usted habló de que parte de la manera como han gestionado ahora el tema de alimentos la ruta del agua seguramente también la alcaldesa y más adelante va a ser retomar como esa práctica de lo común ese poder popular para producir bienes para trabajar el agua para cuidar el agua para producir alimentos eso digamos es uno de los temas que hoy en toda esta perspectiva feminista se está planteando como una de las alternativas para la salida a una economía que si bien esto no es una guerra nos va a llevar a una economía básica y esencial entonces quisiera escucharles cómo cómo van a proyectar esa construcción de bienes comunes nosotros estamos hablando de lugares de cocinas comunes de lugares donde las mujeres puedan llegar a lavar en lavadoras comunes que eso se pueda incluso convertir en una pequeña actividad productiva para las mujeres entonces quisiera saber cómo lo están pensando porque me pareció muy interesante muy bien doctora Ángela María hay varias posibilidades en la agricultura en la producción de materiales de construcción porque aquí hay un déficit cualitativo del 48% de vivienda vivienda precaria es decir suelo de tierra o paredes precarias o techo precario y evidentemente hay que mejorarlos parte del mejoramiento por eso hemos creado un programa lo que pasa es que los recursos son limitados el programa y el proyecto ahí le iremos colocando recursos para conformar empresas cooperativas para producir materiales y que esos materiales puedan servir para el programa de mejoramiento de la vivienda que esté más crítica en la zona donde focalicemos por ejemplo este asunto el otro es también los comedores populares que hemos planteado hacerlos en los colegios que son las infraestructuras que tenemos hay como 840 y esto nos permite tener presencia en muchos municipios o corregimientos hemos planteado un proyecto de granjas o sea de huertas dentro de los colegios porque es que hay bastantes colegios agrícolas con extensiones de 10 hectáreas es decir podríamos sumar un número muy importante de hectáreas en el departamento en estos colegios y con el trabajo no solo de los estudiantes sino también de la comunidad producir allí y que estos alimentos lo que se produzca sirva para los comedores populares para las personas que no puedan no tengan digámosle cómo comer porque es que hay un problema que personas no tienen literal cómo comer y eso yo lo encontré a lo largo de la campaña no es solamente hablando ahorita de la pandemia es que es realmente una situación aquí hay muchas familias que no comen las tres comidas realmente en Colombia pero aquí es uno de los departamentos con las mayores tasas de pobreza en el país ven que somos el cuarto más pobre en ingresos y el séptimo en pobreza multidimensional de los 32 entonces un tema de alimento tiene que ser a través de un proceso comunitario es decir la producción de la comida la cocinada ¿cierto? y la preparación de los alimentos digámoslo así más el cultivo así no sea de todo pero una parte ¿verdad? adicionalmente pues como esto otros proyectos hemos planteado todos los recursos que vayamos a aportar nosotros tienen que entregarse a través de un sistema cooperativo por ejemplo los que han venido al Magdalena encuentran que en algunas vías les venden fruta les venden lácteos suero queso les venden cóctel de camarón pescado en distintos municipios ¿verdad? bueno hemos dicho creemos uno una red de microcomercio organizamos esa venta organizamos la cadena de frío capacitemos en algunos puntos fritos comida en la carretera bueno ¿por qué eso no lo organizamos? y lo organizamos y lo lo creamos como un sistema como una red de microproducción de microcomercio que asociado a la cooperativa multiactiva que nos hemos planteado evidentemente la asociatividad es el camino y quiero alguien me hizo un comentario plantear que buena parte de la producción bananera e inclusive de palma hay que decir la verdad pertenece a pequeños propietarios no solo a lo grande evidentemente nuestra crítica a la concentración de tierra y a la renta la concentración de la renta en pocas manos es una crítica no solo para el Magdalena también para el país aquí se expresa en grado superlativo pero hay muchos pequeños campesinos que se fueron asociando a la actividad bananera o palmera nuestro cuestionamiento ha sido que en la medida en que eso ha ocurrido se ha dejado de producir comida y la producción de comida tiene que hacerse de manera prioritaria y esta a la postre debe hacerse a través de sistemas asociativos porque un campesino con 5 hectáreas o 10 hectáreas no tiene la capacidad de producir suficientemente y claro la producción también genera procesos de comercialización donde puede producir el hombre puede propiciar la comercialización la mujer ¿cierto? o sea la combinación de esfuerzos familiares para que efectivamente podamos escalar unos nuevos niveles aquí tenemos que utilizar todas las herramientas que están contenidas en programas de la FAO de el penut de las organizaciones no gubernamentales internacionales de la academia es decir toda la experiencia el conocimiento acumulado de cómo se logra sacar de la pobreza extrema a la gente porque es que estamos hablando de un 17% y estamos hablando de un 38% en extrema en pobreza y en pobreza multidimensional de un 47% es decir mucha gente mucha gente y esto es a través del sistema colaborativo de procesos de solidaridad de procesos asociativos de procesos cooperativos hay una serie de programas para comunidades afro para mujeres y para indígenas y estoy seguro que muchos de esas iniciativas pues se van a focalizar en temas de generación de ingresos por ejemplo producción de artesanías tema muy importante las mochilas de los pueblos indígenas nuestros que se cotizan con un precio extraordinario a nivel internacional ellos reciben muy poco lo que queremos es mejorar los procesos de producción artesanal y todo esto va a estar ligado a educación para el trabajo y educación superior los programas que vamos a llevar a los territorios están articulados a estas apuestas es decir porque nada de esto puede ser posible sin conocimiento entonces la formación técnica laboral técnica profesional tecnológica universitaria y gratuita llevada a los territorios a la par de la alfabetización cierto con cursos cortos todos los procesos asociativos en distintas líneas que esperamos seguir concretando con la gente es lo que nos puede permitir generar como una nueva dinámica a nivel territorial en materia de empleo de ingreso bueno me ha pedido la palabra alexander lópez quiere plantear una inquietud o una reflexión alexander por favor muchas gracias carlos y compañero no pues la verdad pues muy entusiasmado con con todo el informe que nos entregas y la propuesta pues yo quisiera saber cómo terminamos esto y es bueno qué podemos hacer más allá del esfuerzo que estás haciendo de toda la defensa pues que tienes con tus abogados pero políticamente creemos que hay que defender este este territorio y naturalmente estos gobiernos estos gobiernos en ese sentido considero yo que ustedes deben de tener también una estrategia de cómo nosotros desde lo alternativo pero también desde lo que estamos haciendo en términos de nuestra lucha política cómo ayudamos cómo ayudamos a defender este proceso a defender esta responsabilidad que ustedes tienen hoy que le ha dado nuestro pueblo y cómo lo hacemos a nivel internacional uno creo que hay que generar unas acciones allí y dos a nivel pues de órganos de control me parece que la bancada alternativa pues tiene que salir a defender sus gobernantes en este caso particular y en ese sentido creo que pues tú debes de haber pensado algo y el qué hacer nosotros así que pues no sé qué has pensado tú en eso o sea cómo podríamos nosotros ayudar más pues no solamente un comunicado no solamente puede ser un trino no solamente una carta en fin qué más podemos hacer nosotros en esa posibilidad pues de fortalecer la defensa de ustedes y naturalmente de tener las garantías que se requieren para este tipo de procesos básicamente sería eso muchas gracias bueno al compañero alexander y para todos los compañeros congresistas compañeras congresistas pues yo le agradezco esa disposición la comunicación la denuncia es clave a nivel nacional y a nivel internacional porque si solo lo hacemos nosotros pues evidentemente se ponen entredicho eso por buena parte de la población porque el propósito recuerden que es de dos órdenes es judicial y ese político y el político se dirige a atacar el capital de credibilidad si si nos atacan ese capital evidentemente nos desprestigia en la comunidad y dejan de dejamos de tener su respaldo este respaldo es fundamental para que los procesos sigan teniendo gobernabilidad si para que tengamos el respaldo de la comunidad lo que buscan es en la medida en que ponen a la gente a dudar que deje de rodearnos y en la medida en que deja de rodearnos pues vamos cayendo los indicadores de reconocimiento y respaldo y es más fácil para ellos golpearnos si su estrategia entonces es de dos órdenes y por el otro lado en la medida en que van encartándonos vía la fiscalía o cualquier otro de los organismos de control evidentemente lo que buscan es propiciar la salida anticipada del cargo en ese orden de ideas pues el acompañamiento político de los partidos que ustedes pertenecen de su propia condición de congresista de la bancada misma es fundamental hacerlo en Colombia y hacerlo a nivel internacional porque evidentemente Colombia aún en una situación de pandemia tiene los ojos puestos de la comunidad internacional y si la comunidad internacional se da cuenta que aquí por un lado predican que aplican los acuerdos de paz pero en la práctica asesinan líderes sociales y se continúa fortaleciendo el paramilitarismo y al mismo tiempo van persiguiendo los gobiernos de izquierda progresista alternativos evidentemente hay llamados de atención de la comunidad internacional que hay que solicitar también de organismos del sistema interamericano de derechos humanos es muy importante que a ese sistema y a los a las comisiones que están en Nueva York si perdón que están en Washington y que están en San José de Costa Rica lleguen informes si de la bancada que pongan en evidencia esta situación porque de verdad que el propósito es impedir que gobernantes elegidos por el pueblo en su ejercicio constitucional y legal de conformación del poder público puedan sostenerse en el gobierno y además puedan contar con el acompañamiento y ahí viene otro tema además de la denuncia de presentarla por ejemplo a la comisión europea en Bruselas en Washington en San José de Costa Rica el hacerlo a través de la red de partidos a nivel mundial a nivel continental cierto esto es fundamental es pedirle cuenta a los organismos de control por esta persecución cierto es porque es que permitir que actúen con el desbordamiento que están actuando la propia fiscalía general intentando hacer montajes permanentemente siendo manipulado como lo fue aquí por un fiscal seccional que a la postre de la propia fiscalía no este fiscal la anterior no la de Néstor Humberto Martínez sino el encargado que tuvieron que destituir en plena campaña entonces casi que pedirle cuenta a los organismos sobre las actuaciones en el territorio y en tercer lugar al gobierno nacional porque es que acaso los presupuestos los van a focalizar solo con sus amigos políticos en algunas zonas del país y nosotros que recibimos el mandato popular no porque no somos afines a su agenda política pues si es que hay proyectos que no son para los gobernadores y los alcaldes son para las comunidades ¿cierto? que no votan o votan por uno u otro y el voto es secreto de manera pues que hay una responsabilidad del gobierno y los ministerios y hay que pedirles cuenta porque si no se estaría configurando un bloqueo ya en la gestión con una decisión política del más alto nivel para focalizar los recursos solo con los que son sus amigos políticos y yo creo que aquí tiene derecho el pueblo magdalene a tener acceso a los recursos del presupuesto nacional que no pertenecen a un gobernante en particular por eso yo ponía el ejemplo como nos vamos a poner en miramientos si votaron no votaron para entregar mercado agua o elementos de bioprotección hemos comprado varios miles de millones de pesos para entregar ahora en todo este proceso porque la norma que hemos sacado establece que para salir para acudir a sitios públicos y demás tiene que irse con tapabocas seguramente muchas personas no tendrán como comprarlo entonces tendremos que provisionarlo hasta donde podamos cierto y este este elemento más la limpieza son fundamentales de aquí a los próximos meses ¿no? entonces ¿por qué no hay los recursos suficientes para fortalecer la red hospitalaria? y así sucedidamente cada uno de los campos que se planteen no quiero creer pues que vaya a haber un bloqueo de recursos simplemente porque no tenemos afinidad política y el otro tema es restricción de facultades o sea nos han venido restringiendo facultades general a los gobiernos territoriales y especialmente a nosotros entonces los temas de control político a los funcionarios yo creo que es fundamental y por último pues evidentemente si pudiésemos hacer causa común porque evidentemente varios de los dirigentes políticos alternativos varios de ustedes han tenido que pasar también por procesos de persecución sistemática y han integrado equipos pues que pudiéramos como articular los equipos de defensa para que tuviesen mayor capacidad de acceso a decisiones y además a pues a a todas las estrategias de gestión a mí por ejemplo fíjese que después de que me condenaron perdón que me detuvieron ilegalmente cinco años por un montaje de la fiscalía cinco años privado de la libertad fui absuelto por el tribunal superior de Bogotá luego el tribunal administrativo del Magdalena condenó a la fiscalía porque yo pagué una sesantía a 47 profesores sindicalizados de ASPU y eso era legal pues mire que condenaron a la fiscalía a la reparación ¿cierto? y nosotros apelamos porque el alcance de esa reparación era limitado por todo el daño que se había hecho la fiscalía apeló y el consejo de estado ha revocado esa decisión y sabemos que eso fue un lobby que hizo la fiscalía actual ¿para qué? para poder seguir actuando a sus anchas en contra nuestra es decir ya había una condena contra la fiscalía y la han revocado en el propio consejo de estado nosotros sí necesitamos un acompañamiento porque cada acción pues que ellos interponen o montan nos implica a nosotros impetrar recursos pero sí necesitamos digamosle un mayor acompañamiento porque aquí pues a veces asfixian todas estas iniciativas yo creo que entonces ese es otro punto importante y por último un equipo que esté haciéndole seguimiento a toda la gestión a nivel del Magdalena y al acompañamiento para el plan 500 años en Santa Marta y el plan estratégico al 2050 en el departamento del Magdalena acompañamiento a la gestión control político por la restricción de facultades o la nubación de recursos el tema de pedirle cuenta a los organismos de control denuncia nacional e internacional yo creo que mucho de lo que se pudiera hacer obviamente esto implica armar equipos de trabajo para poderlo hacer no casuísticamente como ha venido ocurriendo hasta ahora muy agradecido por todo el respaldo que ha habido siempre lo reconoceremos pero creo que podríamos hacerlo un poco más orgánicamente inclusive no solo para nosotros también para otros gobernantes que puedan estar en una situación parecida me pide la palabra Feliciano Valencia y luego el compañero Gustavo Petro Feliciano gracias me llamó mucho la atención la la propuesta del gobernador Carlos en términos de que esta bancada se vuelva una especie de mesa de seguimiento a la gestión de lo que está ocurriendo en el Magdalena y lo que acaba de decir ahora seguramente en otros territorios donde hay gobernantes alternativos que también están sufriendo o padeciendo persecuciones políticas con el fin de neutralizar la gobernabilidad que se pretende hacer desde esos territorios estamos en el 2020 se viene el 2022 y la bancada alternativa si tiene que tomar la iniciativa en términos políticos para empezar a construir ese proceso 2022 estamos en mora de tener una agenda de construir una agenda de impulsar encuentros de mantener estas conversas de manera permanente en aras de mantener el proyecto político vigente constante fortalecido oxigenado más ahora que se está moviendo ya la cosa política en todo el territorio nacional hay forcejeos políticos por todas partes y yo siento que estamos como quedados en el asunto tal vez yo esté un poco desenfocado el tema pero si necesitamos ponerle el acelerador político para defender lo que tenemos en términos de escenarios y conquistas políticas para proyectar el movimiento político alternativo y prepararnos de cara a lo que se viene entonces yo no sé si esto se vuelva una mesa de seguimiento y acompañamiento a territorialidades alternativas o en su defecto la bancada alternativa toma ya una iniciativa de trabajo en todo el territorio nacional quería que eso se tuviera en cuenta senador sanguino por eso valoro y felicito mucho este escenario que nos permite escuchar e intercambiar opiniones de todo lo que está pasando ojalá se materialice esa agenda de la bancada alternativa compañeros y compañeros si en efecto senador feliciano pues se podría establecer ese acompañamiento más institucional más formalizado de manera que tuviésemos unas sesiones periódicas porque si bajamos la guardia evidentemente hay más riesgos en general el abusador actúa cuando ve solo a la presa o a la el cazador cuando ve solo a la presa y el abusador cuando ve solo ve solo a la a la persona que quiere abusar y aquí pues si nos logramos articular a todas las organizaciones no solamente a nivel departamental sino nacional que están en la causa de los derechos y por supuesto si la bancada alternativa juega ese papel de articulador acá en el Magdalena y estoy seguro que en otros territorios que se reclaman le será menos fácil lo seguirán intentando pero le será menos fácil así que habría que establecer el procedimiento bueno no yo creo que digamos luego hacemos una agenda en concreto en relación con el Magdalena con Carlos con la gente de fuera ciudadana en esta acción nacional internacional que tenemos que reforzar y como decía Feliciano puede ser que esta conversación que hemos tenido con Carlos la podamos replicar con el alcalde de Buenaventura con el alcalde de Cali con nosotros gobernantes territoriales con el alcalde de Villavicencio para que podamos juntar la acción parlamentaria con la acción territorial de los gobiernos Gustavo creo que es la última intervención que tenemos y ya vamos cerrando por favor habilitan el micrófono de Gustavo ya se oye los equipos jurídicos que me ayudaron en la alcaldía frente a procesos de procuraduría que fueron exitosos contra Ordoñez en su momento frente a procesos en contraloría que también fueron exitosos frente a el tema internacional la Comisión Antigua Americana de Derechos Humanos que a mí me parece clave porque siempre siempre es como la última instancia sobre todo cuando autoridades administrativas como Contralorías Procuradurías intentan suspensiones destituciones pérdidas de derechos políticos que abiertamente contravienen la Convención Americana y está a punto incluso de salir el fallo definitivo de la Corte no sé si en este mes quién sabe la pandemia cómo actúa en relación a esto pero está a punto entonces esos equipos pueden ser llamados habría que operativizar eso digamos que la información pueda operativizar eso pero creo que son personas que han destacado en una situación muy difícil de una situación política intensa por otra parte me parece que sería conveniente adelantar una investigación porque al final digamos toda esta ofensiva nace de acuerdo a lo que escuché el gobernador pues de la clase política tradicional del Magdalena que está fuertemente implicada en el paramilitarismo pues varios de sus miembros incluso terminaban presos y antes que el paramilitarismo ya lo estaba en el narcotráfico obviamente no todos siempre las generalizaciones son odiosas pero sí de una manera fundamental y hoy habría que mirar cómo es ese panorama digamos del narcotráfico en la región cómo se estamos porque al final es de ahí de donde viene el peligro y la utilización de la clase política a mí me preocupa en Bogotá el tema aeropuerto por ejemplo y la el control que los carteles mexicanos empiezan a tener de la población alrededor y de la policía alrededor del aeropuerto y en si uno mira pero esto habría que investigarlo bien el tema ya en en Sierra la Sierra y y la región del Magdalena lo que encontraríamos es que el punto clave es obviamente el mar pero también hay una infraestructura que se llama puertos puertos que fueron privatizados fundamentalmente en el gobierno Uribe como los aeropuertos él tiene esa varita permanente y la privatización de aeropuertos y la privatización de puertos ha disparado el narcotráfico el narcotráfico no sólo se mueve por encenadas lanchas como en el pacífico en algunos lugares sino para través de la infraestructura propia privatizada del país como como el puerto o el aeropuerto entonces cómo es que se está moviendo ese conflicto plan del golfo pachencas mafias que controlan militarmente el aeropuerto policía secciones del ejército y la clase política que entonces ve un obstáculo en el desarrollo de ese estilo de economía que después lava dólares en el banano y en la palma del desalojo de la tierra ve un obstáculo en que una fuerza progresista se volvió victoriosa electoralmente y entonces intentan barrerla o sea no es el simple odio de la clase política a las fuerzas progresistas que están en todo el país que aquí específicamente es la lucha por un control territorial que tiene mucho que ver con el narcotráfico y entonces una investigación a cabalidad sobre las familias políticas en narcotráfico paramilitarizado actualmente y las infraestructuras que dan hacia el mar me parece que es clave que la adelante la bancada alternativa precisamente porque eso serviría no hay mejor defensa que el ataque demostrar el vínculo de esa clase política con lo más oprobioso bueno de ahí es un le agradezco la invitación ahí estaremos atentos los equipos están disponibles muy amables gracias muchas gracias a el compañero Gustavo Petro el senador Petro él lo ha dicho los equipos con los que él contó fueron efectivos para lograr restablecerlo el cargo la vez que él lo separaron del cargo aquí intentaron hacer lo propio con nosotros para la misma época con el contralor de aquella época a él con la procuraduría nosotros con el contralor luego la intentaría con la procuraduría de la señora Castañeda que fue la que reemplazó Ardoña pero ciertamente estos equipos ojalá pudiéramos senador pues articular todos los esfuerzos y porque usted ha desarrollado una experiencia muy importante en defensa pues de de su ejercicio como primero como alcalde como dirigente político que quisieron inclusive inhabilitarlo para que no participara en la candidatura presidencial siempre ha sido una vida de luchas también en frente a este o en este frente que es el frente judicial que actúa pues con motivaciones de carácter político pues ojalá pudiésemos intercambiar ¿no? porque se hacen esfuerzos por parte de cada uno de nosotros y yo pienso que si lográsemos hacer equipos comunes por lo menos para conocer la ruta de cómo han sido unas más efectivas que otras yo creo que todo eso puede ayudar en buena medida y así que muchas gracias por supuesto muchas gracias por todo el respaldo que ha habido en este tiempo bueno muchísimas gracias carlos a virna a gustavo a álex a feliciano ángela maría a ida a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron en la tarde de hoy en la noche de hoy creo que hemos hecho un ejercicio no solo de diálogo político sino también de pedagogía ciudadana este digamos video que queda de esta conversación será muy útil tanto para el ejercicio de gobierno de carlos y de vierna como para como para los sectores alternativos del país creo que aquí hay un referente y se está adelantando una experiencia que que nutre también nuestros propósitos y nuestros proyectos políticos alternativos también es un esfuerzo de tejer la unidad la convergencia la confluencia que necesitamos no solo para defendernos y protegernos sino también para encarar las futuras batallas que que deben permitirnos ofrecerle al país un un camino distinto una perspectiva distinta para enfrentar los problemas históricos y recientes de la sociedad colombiana tenemos que construir ahora una agenda de la pospandemia para una colombia que todavía no ha resuelto los problemas de violencia de economías ilegales de desigualdades enormes sociales territoriales de desafíos ambientales en contextos de cambio climático y calentamiento global de lucha contra la corrupción de transformación digamos del régimen político para que tengamos una democracia de mejor calidad etcétera de tal suerte que este diálogo a mí me parece que es supremamente enriquecedor podemos replicarlo posteriormente como lo propuso Feliciano nos quedan unas tareas jurídicas de acompañamiento a Carlos y a Virna y a Rafa y a la gente de Fuerza Ciudadana de acompañamiento político en el control político que podamos hacer en el Congreso y en la presión que podamos ejercer hacia el Gobierno Nacional tenemos una tarea muy concreta inmediata en relación con la Superintendencia de Salud y su intervención odiosa y abusiva en el Magdalena ya hicimos un debate en la Comisión Cuarta con Aida en el Senado de la República creo que podemos hacer lo propio Ángela María en Cámara y podemos digamos desarrollar todo un conjunto de acciones para que se recupere la red pública hospitalaria en el Magdalena y para que podamos además acompañar las otras batallas que están librando los compañeros Carlos y Virna en su ejercicio de gobierno yo quiero registrar una una presencia muy importante de la ciudadanía cerca de mil personas nos siguieron permanentemente en este ejercicio de diálogo del día de hoy y Carlos y Virna sepan que tienen una barra sólida en el Congreso de la República un equipo de fuerzas políticas de parlamentarios que creen en ustedes que confían en ustedes que les tenemos además un enorme afecto y que además de eso desde el afecto y desde las convicciones tenemos un compromiso inmenso con ustedes lo que les pase a ustedes para bien o para mal nos pasa a nosotros y ahí estaremos siempre que ustedes crean que debamos estar así que de nuevo un abrazo para toda la gente en Magdalena para la gente de Fuerza Ciudadana para Carlos para Virna para Rafa que no estuvo acá que también es un líder extraordinario y una persona muy importante en este proyecto y bueno aquí estaremos siempre cuando ustedes crean que debamos estar un abrazo y muchas gracias muchas gracias senador hay un video que quisiéramos que pudiéramos ver de dos minutos realmente sobre los hechos recientes he estado comunicándome con el alcalde Rafael Martínez que les manda un abrazo a todos no se ha podido pues digamos conectar para hacer la intervención pero he estado haciéndole seguimiento y agradecido por todo el respaldo que realmente le dieron también al al alcalde Martínez al compañero Rafael durante todo su periodo de gobierno muy agradecidos por todo el respaldo que ha habido para la alcaldesa Virna para este servidor para todo nuestro equipo para el proyecto que nos respaldó electoralmente para llegar aquí fuerza ciudadana y y a todos los sectores alternativos que nos acompañan este video simplemente de dos minutos resume un poco los hechos recientes los que nos hemos visto involucrados y que fíjense que crearon un manto de duda nacional pero observen ustedes lo que finalmente pasa dicho por la propia fiscalía luego de su comunicado oficial y de toda la estrategia mediática tendiente a generar este proceso de prestigio y cuestionamiento afortunadamente pues por supuesto hay instancias y en este caso pues queda muy claro que no hay extinción de dominio pero esa estrategia que mediática que impulsaron oficialmente así lo dejó planteado quisiese invitarlos al despedirnos a ver los dos minutos de este video mandarles un abrazo y esperar que nos podamos ver pronto virtualmente y ojalá físicamente en tiempos venideros gracias un abrazo a todos